¿Cómo les va amigos? Hoy van a recibir este video totalmente informativo que probablemente tendrás que volverlo y releer mis palabras para tener un entendimiento. Parece muy elevado, pero bueno, voy a ponerle la actitud y escucha atentamente lo que voy a leer. A ver, todos tendemos a creer que somos seres humanos inteligentes y dominantes, que controlamos el transcurso de nuestro destino. La realidad es que el 99% del 100% de nuestro ser es preformado. Somos sencillamente unos productos de la sociedad en la que hemos sido criados. Esto dicta el tipo de ropa que llevamos, las casas en que vivimos, el patrón básico de nuestra vida. Incluso, crea las opiniones que nos dividen en grupos. Por ejemplo, si es mejor un gobierno de izquierda o de derecha. No te quedes en lo superficial. Pensá en lo que realmente intento trasladarte. Hoy estoy muy profundo. Mañana estaré más cómico. Chao.